Soy Eugenia Valanta, gerente general de Café Scope S.A. y su marca comercial Café Ginebras. Quiero enviar un afectuoso saludo a la doctora Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca, al doctor Pedro Bravo, secretario de Desarrollo Económico del departamento, y nuestro eterno agradecimiento por el apoyo recibido en algunos de los programas que tejieron para el sector de las MIPIMES en el departamento. En particular, nuestra marca de café Ginebras Origen Trujillo pudo obtener el sello de denominación de Origen Protegida para escalar en los mercados de alta diferenciación de café. También fuimos beneficiarios del proyecto Bayo Innova a través de la implementación de una nueva línea de tostión de café para cafés especiales y cafés orgánicos. Esto sin duda representó para nuestra empresa una sofisticación de sus procesos productivos y nos pone a la punta de alcanzar mercados de alta valoración. Muchísimas gracias por el apoyo recibido y muchísimas gracias por pensar siempre en los empresarios vallecaucanos.